DJ del beso chanarote Me estengo gritando como en el beat, nigga Pantalones anchos y unas white nikes Lo diste el amor como los Black Eyed Peas A los Red Day Gang, bendiciones my G's Only Gush como Khalifa Luis No se pero como que te noto triste Lo diste todo y nada conseguiste Nos dimos cuenta que temprano tu te fuiste Y tan poca fue la dosis que metiste Oye como no quieres causarme chiste Si ni llegamos y dicen que te rendiste Pero verdad, allá es lo que tu pagas Quiero mi premio por en Camargo y más Gracias, gracias, no me esperaba esto Hipócritas cabrones Yo se tu mundo es como diadas Es mi igual pero yo las tengo rodeadas Ya pagan como doscientas canciones regadas Por eso tengo las puertas selladas Cuento con bravas, personas raras Si tu no fuiste, porque te azaras De conexiones super pesadas Estoy metido en cosas complicadas Papá me dice que maneje la vida distinto Le digo que se espere, que eso me dice el instinto Que tengo amistades como máximo y quinto Yo no tabaco, un porro y un buen tinto Saben que en barras yo no me limito Por eso con ninguno de ustedes compito Puedes venir con todo ese grupito Porque uno a uno, saben te derrito Oye, oye 2020 Fin de año Y I don't stop, cabrón, I don't stop Brock Chan On the motherfucking beats Changaro acá Suéltala Yo DJ Ruso Changaro 2020 DJ Ruso El maldito Changaro acá Haciendo esta maldita mierda Todo el maldito año en el maldito estudio Para todos los malditos oyentes Conmigo y Black saben que el sonido es especial Ya la familia entendió que estamos mal del sesio Estoy rapeando hasta cuando rezo Por eso es notable todo este progreso Que no llegue la traición ni la buena Que se corone así sea cosa ajena Se es el mejor solo cuando se entrena Por eso en el estudio es nuestra condena Pasamos 24-7 represento en Timo Por eso llegamos first y usted último No queremos un disco de platino Si es muy caro saben que a mí no Because I change esa cosa o le vendo El valor de las cosas no comprendo Que se es el mejor el Changaro está diciendo Y eso que me dio Kino más le estoy metiendo Que no llegue la traición ni la pena Que todo el año haya hierba buena Se es el mejor solo cuando se entrena Mira tu porro, que mal se quema No tengo otra vez más que decir Ya como cinco carillas de esta huevada Que yo le he visto Noemyar Hasta semana No